Yo vivo en un barrio que se llama el barrio La Perseverancia, acá en el centro de Bogotá Y ahí en ese barrio Hay una tradición todos los 7 de diciembre Y ahorita siendo un adulto digo, está mal Pero cuando era pequeño yo no iba a decir mentiras O sea, me encantaba el 7 de velitas La guerra de voladores, que tiraran llantas prendidas Para saltarlas, era algo bacano Vean, la llanta está ahí, ¿no? Está la llanta Y está sostenida con un ladrillito Con un... sí, está ahí apoyadita Y eso está lleno de gasolina, obviamente Y lo que hacen es tirarla así Le tiran fuego Y ahí se espera a que prenda un poquito O sea, ahí todavía no sé si se tira así La llanta se apaga a mitad de camino O sea, la llanta a mitad de camino Baila, o sea, va a llegar un momento donde Va a seguir rodando la llanta Pero apagada, ¿por qué? Porque no tiene como el tiempo de prenderse lo suficientemente el caucho Pero ya llega un momento Si la dejan reposar Que ya está totalmente prendida La empujan y la mandan loma abajo Inclusive uno saca...